Mi nombre es Joana Ortiz, yo por la gracia de Dios conocí a este programa el USDA y por ellos tengo mi casa. Quiero invitarlos a ustedes, las personas que están escuchando o viendo este video, que no se desanimen, animarlos para que puedan seguir el proceso. También que tengan la asesoría de Sara Carter, que fue la persona que me ayudó en todo el proceso. Ella trabaja en la oficina de relaciones humanas y allí la pueden conseguir. Es una persona totalmente maravillosa, es una gran amiga, te va a poder ayudar, asesorar en el proceso de tu casa. Y a la oficina de relaciones humanas, a este país que nos da cosas tan lindas y tan maravillosas que les podemos agradecer. Y sobre todo a Sara, que es la persona que más me ayudó en este proceso.